Si amigos, sigue siendo un calor de la fucking shit Y yo me pongo esto porque en realidad no tenía la remera puesta Pero saben que YouTube, siempre hay un problema con YouTube Y quizás si muestro así una tetovitch Me van a bañar boludo Pero bueno amigos, la partidita que van a ver hoy Es básicamente yo pidiendo un regalo de Navidad Y lo que me trae es un truño Pero a pesar del truño también la subo Porque es una partida en la que comunico bastantes cositas Como el especial, como lo de YouTube Rewind y demás cosas Y nada, eso PBT es que se pueden hacer algo para comer Pueden disfrutar de la partidita Pueden seguirme en mi Instagram Para no perderse ninguna de las cosas que publico por ahí Ey, y Twitter también, no hay que apartar a Twitter boludo Suscríbanse para esos 10 millones Que cada vez queda menos Y yo también hablé sobre el especial por eso Porque no sé ni qué mierda hacer el especial Y nada, perreques, código Robles fuerte en la tienda de Fortnite Disfruten de la partida Y código de Tiago 1 también, ¿no Tiago? Entraba de imprevisto a las 6 de la madrugada Es que Tiago me estaba esperando A que yo edite el video para ir a dormir O mejor dicho A jugar un juego de mesa y después dormir Eh, tenés el mismo alerio de mierda que yo, ¿no? Clave, aplaudí y empieza el video Ah Eh, sí El YouTube Rewind lo vi Hace 10 minutos después de que salió Ví el YouTube Amigo, fui casi la primera persona que vi el YouTube Rewind Por eso fui de los únicos que no hizo la reacción Y mi cara fue esta En todo el video Eh, no me parece mal el video Pero no No compite con los Rewind O sea Se fueron muy del carajo de la temática Rewind Me parece a mí O sea Está bueno el video Pero Subilo aparte No como Rewind A ver En teoría va a salir esto de No sé qué es esto de Star Wars Amigos ¿A quién tiene idea qué es esto de Star Wars? Pero en teoría es un evento Dice acá No se pierdan el estreno de una escena exclusiva de Star Wars El ascenso de Skywalker presenta El 14 de diciembre a las 14 ET Llama a casa Ok, a las 4 de la tarde no creo que pueda bro Porque yo nunca hago los directos a las 4 de la tarde Yo vivo como un vampiro Y a las 4 de la tarde estoy o editando O recién levantándome de la cama por acostarme tarde Esa es mi vida Ok, se ve que sacaron a la chica Reno Lamentablemente Yo pensé que la iban a dejar otro día más en la tienda Pero no La sacaron a la bosta A ver, como se viene la temporada navideña A pesar de que me saque la partida con ese skin Que es lo que quiero básicamente Como se viene esta temporada navideña Yo por lo menos quiero sentir la navidad en el Fortnite Porque yo acá en mi casa Ni siquiera armamos el arbolito O sea, así de colgados somos Que ni siquiera armamos el arbolito Y si lo armaríamos No tendríamos ni lugar en la casa Porque mi casa es un despiole de cosas No sé, amigo No tengo ni fucking idea Que voy a hacer para el especial Tampoco quiero hacer un especial De que todo tiene que ser épico, ¿entendés? Quiero hacer algo diferente simplemente Y mostrar ciertos puntos de vista de YouTube Que no se suele mostrar O hacerlo más un especial personal No un especial de todo locura O de hacer un... O sea, muchas veces cuando yo tiré una... El tweet De no sé qué carajo hacer para el especial La mayoría de la gente me tira Hace un... Un reto de tal Y yo no quiero hacer un reto como especial Quiero que sea especial Y un reto no es algo especial, ¿eh? Es algo que lo hago para divertir en el canal Y listo Tipo en el especial 100.000 Y bueno, hice un batido Y que esto que lo otro Pero de verdad que eran Tiempos diferentes Pero como que ahora En el especial 10 millones No sé Quiero hacer algo como que Copado Épico y personal a la vez No sé Obviamente no voy a intentar Superar ninguna expectativa Porque es así Cuando vos... O sea, es que 10 millones Es una cifra que... Bueno, y también Yo siento que... Que a todos los videos Le pongo mi esfuerzo Y... Y no tiene... No tengo que... Por qué subir un especial Pero a la vez, bueno Es una cifra que... Es importante O sea, si uno lo piensa 10 putos millones, bro Y ese va a ser el último especial Que yo haga El de 10 millones No voy a hacer otro Ah, si acá había arma Lo mataba ese, boludo Y no se me escapaba Fucking shit Qué gente asquerosa A ver si me toca un fusil acá Ahorré Ah... Bueno Me voy a tirar esto ahora No se lo quiero regalar a nadie Si me matan ahí Me condecor Claro, claro Más que nada por eso Por la presión de ser El primer youtuber de Argentina En llegar a esa cifra, boludo Más que nada eso Que otra cosa Uf, le volví a pegar 71 de vuelta, boludo Yo si fuera él Sabía que vendía mi cuenta, boludo Se la vendía a Epic Games Un saludo Voy a terminar de lootear la casa Que ni siquiera la terminé de lootear Porque me vino gente enseguida Pero como digo Es eso Es la presión de tener que... De ser el primer youtuber de Argentina En llegar a los 10 millones Entonces como que Cualquier cosa que haga Así me tire de un... De 10 pisos para matarme Returbia la idea, boludo No, pero... Eso Cualquier cosa que haga No va a superar las expectativas de nadie Ay, Dios Hoy no será mi idea De pegar con las escopetas Digo Vamos a agarrar rápido El material este Perfect, perfect, perfect Me gustaría tener Escudo, amigo Voy a cubrirme rápido Porque ya tengo dos personas más Acá, boludo Oh, a tu fucking shit, bro ¿Y el otro? Ok, creo que el otro está ahí abajo Y se terminó cubriendo El fucking shit Voy a agarrar esto Que creo que lo puedo aprovechar Mucho mejor Me gustaría escudo, boludo Todos me están viniendo Con sus escudos Con sus mierdas Y yo No tengo nada Ni tampoco su amor, boludo Ay, 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 ay ¿Por qué esa persona No estaba igual De blanco que yo? ¿Por qué tenía que tener Escudo también? Y encima 200 De vida ¡Ah, Dios! ¿Me pueden dejar feliz? ¿Y contento en mi vida? ¡Dios santo! Encima se tomó otra vez Escudo, todo Dejate joder, bro Eh... Sí Es que no tengo escudo, amigo No sé qué tan lejos voy a llegar ¿Ok? Pero ustedes deseenme suerte Como siempre Fucking shit Encima esa persona tenía escudo Pero no la maté tan rápido Como para quedármelos Se los terminó tomando, guacho Mal ahí, ¿no? La baja Del 400 al 500 La bajo un 487 Al cuadrado ¡Oh! ¿Puedo aprovechar este drop, boludo? Ya que estoy acá Espero que no quede más nadie acá, boludo Porque me maté a todo, boludo Un poco más Déjate joder Ya demasiado esfuerzo hice Dame mi drop Me lo merezco Bueno Por lo menos me tocó Eh, eh Recupero 50 de escudo Y 25 de vida Me alegra Me alegra Me pone lo que viene siendo contento ¿No había una mejor escopeta automática Donde en todo lo que maté? Porque ustedes siempre son los típicos Que ven todo, ¿no? Y yo no veo nada Ustedes son los que me dicen Eh, la escopeta verde, boludo A ver Si tengo una táctica azul Y hay una táctica de estas De esta épica Violeta No la suelo agarrar Y hay gente que dice Bro, te pasaste la táctica azul Digo la La táctica violeta Pero yo no la agarro, bro Porque me gusta más la táctica azul Siento que es mucho más rápida Ya tiene menos cadencia Entonces básicamente por eso Prefiero siempre la táctica azul Antes que la escopeta épica A veces Me agarra manía Y me agarro la épica Pero no creo A no ser que sea la corredera Pish, que últimamente Ni siquiera la corredera épica Quiero agarrar, boludo Ni siquiera Y eso que Esa pega un montón Y yo la amo, boludo Es mi escopeta favorita Pero como que A veces prefiero la táctica Por la rapidez del arma Y porque no necesitas Su fusil No necesitas nada Solamente Fusil Escopeta Y franco No tu amigo de la escuela No franco El que te regala Chisitos En los recreos El franco del Del snipazo Del francotirador, bro Entonces el El inventario se te hace Más sencillo Y podés llevar más curas Y más de ese tipo de cosas Por eso yo Alabo La táctica azul A pesar de que yo antes Odiaba la táctica Mío, la odiaba Era la cosa que más odiaba Del juego La táctica azul Te lo juro Ay, 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 ay De momento estoy en zona Eso me gusta Eso me gusta Y eso me apasiona Vamos a concentrarnos En el material Que tampoco tenemos mucho Si viene una llama Sería épico, boludo Sería un regalo De navidad En condiciones Ver una llama De repente Pero lamentablemente No la voy a ver Un regalo de navidad También sería la victoria magistral ¿No? Digo, no sé Yo la tiro Vos si querés tomarlo en cuenta Tomalo, dejalo Pero para mí Una victoria magistral Vendría de ruta ¿No, amigo? Eso es un escudo De 50 perros Uy, yo me lo tomo y vuelvo ¿Por qué no aproveché La cosa esta, boludo? Podría haber aprovechado La corriente Pero pensé que venía Para el lado Eh, o sea Pensé que venía En contracorriente Pero no Por lo visto Lo podía usar Eh, tendría que Usar esa fogata Y no dársela a nadie Que venga en la tormenta ¿No? Sí, voy a hacer eso Voy a ser malito Ay, señor No sea agresivo ¿De dónde me tiró usted, malo? ¿Dónde está esa persona Tan mala? O sea, mala De que me quiso Operar un snipazo Yo no sé si es malo O bueno todavía Eso hay que verlo Pero si me tiró Como un snipazo Tiene que tener Mucha confianza De sí mismo ¡Olé! Torito Son muy buenos Pero tenés muy corto El pito Mentira, amigos El tamaño No es lo que importa ¡Ah! El tamaño No importa Tengo que tomar Una decisión Mi decisión es Ay, mi decisión Tu, tu, tru, tu Señora Se explotó sola Tenga más cuidado Ay Ah, tengo un montón de vida Boludo ¿Qué es esto? Patio de juego ¿Por qué me contó Como que Alguien me dice Por qué me contó Como si yo lo hubiera matado Si creo que lo mató Él O se suicidó otra vez No sé qué hizo Boludo Pero últimamente Creo que te cuenta La skill Por dependiendo Del daño que le haga Vos O el daño que le haga El otro Creo Bueno, acá tengo Una táctica azul Pero una escopeta Corredera azul Pero no la quiero Ok Me alegra haberte matado Señor Porque me hubieras dado Bastantes problemas Que en este momento No estoy buscando Sinceramente Ah, viene la zona Viene la zona Y yo no quiero problemas Con la cabezona Bro Un saludo, bitch A la zona, bitch Ya, pero primero Quiero agarrar ese cofre Porque para ahí Me tiene un escudo de 50 Bien regolino Bien fresquito Que me va a venir Bastante bien Para cuando estenga La tormenta esta Lo bueno es que No tengo ¡Oh! ¿Qué te dije? Perro Perro Guacho, ahí hay un cartel De Star Wars Creo que eso es Lo del evento, ¿no? Que como digo No sé si voy a poder estar En ese evento de Star Wars Sinceramente Porque mi horario Es una fucking shit Como para participar de ese evento Y de todo evento en general Pero bueno Se va a intentar estar No lo sé Oh, hay un Un botiquín ahí ¡A mío! ¡Oh! ¡Oh! ¿Soy yo o esta es una difícil decisión? ¡Eh! Ay, te fuiste trampeatres creo Tu trull ¡Ay! ¡Tu trull! ¡Tené cuidado! Yo dejo al sniper Y me agarro esto ¿Qué querés que te diga? Me llamo Christian Un saludo Yo sabés que voy a manotear Ese botiquín Como que me llamo Legolas McGorry Ustedes me conocen como Robles O quizás Tomás No sé Pero yo No Déjame ¡Adiós, guacho! ¡Ey! Guacho Yo dije Es alta partida Para regalarme algo De navidad, boludo Porque yo empecé En Parque Placentero Recagándome a palo Con todo el mundo Del 0 al 4 Me lo merezco un 3, boludo El sniper lo quiero Obviamente Pero yo creo que me voy a quedar Con esto ¿Eso pelotudo? ¿Por qué me construyo acá Si acá no está la zona? Soy pelotudo, eh Soy pelotudo Me acabo de sacar la vida Que me curré con el ¿Sale buscar de vuelta Al sniper y tomarse esto? ¿O sale todavía no tomárselo Por si me pega de vuelta? ¿Sale o no sale? ¡Pero! Creo que esa escalera No la construí yo, pero Yo voy a buscar el sniper De vuelta, boludo Porque si tengo la chance De matar a alguien con esto ¿Sabe cómo lo mato? Me lo embullo, boludo Pensé que la zona mía Va a pegar más Pero no Bueno, ir ahí A esa montaña Va a estar compliquete No, te la puedo creer ¿Sale trampearlo? Encima se me trabó Todo el juego, boludo No sé ni qué hice Ay, se fue trampear Yo dije Sale trampearlo Trampear No me vengas a mí Porque si yo tengo poca vida Lo único que voy a confiar Es en mí Y las trampas Así que saludate Saludate a vos mismo Porque yo no te voy a salud Yo te cago a tiro Corta Colta, loco Colta, dijo Duki Bueno Acá ando Chilling Flex de la vida ¿No? Como si putusan Tomate esto ¿Sale ser agricultor? Y construir su propio amor No sé ni qué mierda Digo, amigo Ustedes no se concentren En mi comentario ¿Ok? Concéntrense en la partida Y sean felices Siempre sean felices, boludo Porque por más que Otros no quieran Que ustedes sean felices Vos tenés que ser felices Amigo Vos tenés que hacer Lo que vos se te cante el ojete Voy a ver primero la zona Antes de moverme Si veo que se cierra Para el lado del agua Me quedo acá Ok, se cerró para allá Debería estar más o menos fácil, eh Pero yo todavía No me quiero confiar de nadie De nadie me pienso confiar, bro Un saludo a Vicky Ok, me tomo esto Y tranquilidad Me tomo esto de vuelta Me tomo dos por las dudas Sale trampear también a este Ok, debería dejar de ponerme nervioso En esta y jugarla bien Dos de vida Dos de vida Me merecía dos de vida Al final Que ese va a ser mi 12 o 11 kill No lo sé Ese regalo de navidad Me merezco O sea Un pene de regalo de navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!